¿Qué es el problema de la iglesia cristiana? Esteban tuvo que enfrentar a varios grupos de personas que habían mentido sobre él, lo acusaron de blasfemia y fue llevado al concilio para su juicio. Mientras los cristianos crecían en número, se hizo más difícil el trabajo para los apóstoles. Ya no daba el tiempo para abarcar todas las necesidades de las personas. Por eso empezaron a tener algunas dificultades y uno de ellos fue que dejaron de atender, una de las dificultades fue que dejaron de atender a las viudas en la distribución de alimentos. Es por lo que los dos se convocaron a la multitud, se dieron cuenta que su trabajo esencial era la oración, el ministerio de la palabra, la predicación y que no podían dedicar todo el tiempo para las otras tareas de servir a la comunidad. No es para nada sano involucrarse en responsabilidades en la iglesia. Dios dio diferentes dones a cada uno para servir a Dios en su área y así también permitimos que otras personas desarrollen dones para servir a Dios. Los dos hicieron una propuesta a la multitud, la cual consistía en que entre ellos busquen siete personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que se encarguen del trabajo de servir a los pobres y atender a los necesitados, mientras los discípulos continuarían encargándose de la predicación de la palabra. A la multitud le agregó la propuesta, eligieron siete diáconos, a los cuales posteriormente se les impusieron las manos, se los dedicó, se los ordenó a ese ministerio del diaconado. Lo interesante es que la Biblia menciona que gracias a esta decisión de delegar fue de bendición y como consecuencia la palabra crecía más, el número de discípulos se multiplicaba y también se atendían y suplían las necesidades. Esteban empezó a hacer su obra, no quería decir que se dedicaba netamente a servir a los pobres, sino que él también podía predicar, orar. Por eso dice que empezó a hacer grandes prodigios y señales. Muchos piensan que con tener un cargo en la iglesia alcanza, que cumplen con lo mínimo, pero eso no es el plan de Dios. No es lo menos que podemos dar, sino es lo máximo que podemos dar para servir, para predicar y para cumplir la misión. Y poner todos los dones que Dios nos dio al servicio de la misma misión, que es predicar el Evangelio. El enemigo siempre está para tratar de sabotear la misión. Algunas personas de la sinagoa se levantaron para discutir con Esteban. Como no pudieron contra la sabiduría de Esteban, tuvieron que sobornar a algunas personas para que mintieran sobre el testimonio de Esteban, acusándolo de hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. El problema se hizo más grande, los ancianos y los escribas lo llevaron al concilio, pusieron testigos falsos que lo acusaban. Esteban, sin embargo, estaba con Dios. A tal punto dice que su rostro parecía, por el brillo, por la luz, el rostro de un ángel. Dios da dones diferentes. No somos iguales. Nadie es mejor ni peor. Todos son importantes y necesarios para el Señor. Formamos entre todos el cuerpo de Cristo. Es por eso que necesitamos pedir al Señor que nos muestre cuál es el área en la que podemos aportar y servir mejor en la iglesia, para que la misión se cumpla, para que el número de discípulos pueda crecer. En el caso de Esteban, su testimonio fue incluso hasta pagar el costo, el precio, con su propia vida, por mantener su servicio, su fidelidad en favor de la verdad y del Evangelio. Vamos a orar. Señor, no importa los dones o talentos que tengamos, pocos o muchos, que lo poco que tengamos pueda siempre ser puesto al servicio de Dios, de la iglesia y del semejante. Que podamos en acciones, en obras de caridad, de bien y sobre todo en la predicación, en la presentación de tu palabra, de tu voluntad, del Evangelio, conducir a otros y conducirnos juntos hacia el cielo y hacia la eternidad. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.